Doctora, cuando quiere. Sí, el tiempo ya está. ¿Está dando al micro? Ya está. Buenas tardes. Como deseando, voy a presentar una combinación idealmente a protesos inflamatorios de oxidantes crónicos, una combinación de DHA, una stasantina. Antes de todos, quería hacer una pequeña introducción, voy a ponerla aquí en presentar la primera introducción. Vale, una pequeña introducción sobre el sistema inmunológico. Entra, me tengo la mano. Como decía, el protagonista, el volumbrado en procesos inflamatorios y crónicos, o sida de volumbrado. Un sistema inmunológico que normalmente puede ser activado de diferentes sustancias que representan señales de nitro, o toda una serie de procesos que llevan, como decían antes, un poco a resolver el estímulo que ha activado el sistema inmunológico. Señales que pueden ser de tipo endógeno, o señales exógeno. Dentro de los endógenos encontramos las hormonas, algún tipo de neuropéptidos, radicales tibres, o sustancias producidas por el mismo sistema inmunológico. Dentro de los exógenos, agentes patógenos o sustancias, subproductos de la alimentación. La activación del sistema inmunológico, claro, representa un mecanismo de defensa para nuestro organismo. Y lleva a cabo toda una serie de procesos que dan, en último lugar, a la inflamación. No solo tenemos procesos inflamatorios. Durante la activación del sistema inmunológico, el mismo sistema inmunológico utiliza efectos letales de sustancias oxidantes, que resultan tóxicas para, decimos, frente al estímulo que ha provocado la activación. Un poco la inflamación y los exógenos oxidantes van de la manita, uno con el otro. Y estos factores, decimos, siempre tienen que ser modulados. Sí que son esenciales para nuestro organismo, para poderlo defender, siempre y cuando se mantenga a un nivel basado. Es un proceso inflamatorio que tenga un principio y un fin. Pero ¿qué pasa cuando un proceso inflamatorio persiste en el tiempo? Ya estamos hablando de un sistema más destructivo. Hablamos de inflamación crónica que abre el terreno a la aparición de enfermedades crónicas. Ya sabemos en los últimos años que se ha aumentado la incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas, las cuales son sostenidas tanto de su depurso degenerativo, sostenida por los procesos inflamatorios y accidentes crónicos. Los mediadores de una inflamación crónica, ya encontramos los metapolidos del ácido aromidónico, para las aromidónico, para las aromidónico, para las aromidónicas, factores hacia los de las plaquetas, también radicales libres del oxígeno, algunos neurovéptidos y también mediadores derivados de proteínas crónicas crónicas. Con particular atención a los metapolidos del ácido aromidónico, de las aromidónicas y también de los radicales libres, porque son el punto de fuerza en donde van a actuar tanto de allá que las vasatinas. Los factores que promueven la inflamación, como la formación de especies oxidantes de forma crónica, podemos ver que son diferentes, tanto intrínseca que extrínseca. Factores, bueno, mismos factores, sino enfermedades mediadas por el sistema inmunitario, ahora muy actual, el problema de la permeabilidad intestinal, también la obesidad, diabetes, son todos factores que promueven estos procesos inflamatorios. No solo, bueno, también los factores ambientales influyen bastante. ¿Y cómo podemos ayudar nuestro organismo frente, cuando nos encontramos frente a un proceso de desguilíbrio, en forma de la inflamación crónica y de la formación de especies oxidantes? Por supuesto, un poco banal, decir, cambiar un poco el estilo de vida, poner una correcta alimentación, evitar los excesos, ¿no?, tanto de alcohol, evitar el tabaquismo, o una actividad física, un poco en serio, más moderada y excesiva, ¿no?, para evitar la producción de especies oxidantes de una forma oxidable y, por supuesto, el tabaquismo. Y de aquí, por eso, dos perfectos aliados frente a esos desguilíbrios, tanto el de allá que el hasta Santía. El de allá, ya saben, se ha sumado los brazos, pueden saludarlos, donde más se acumula, no sé si se ve, ¿no?, ¿no?, ¿qué he hecho? Donde más se acumula es en retina, en los espermios y también en la corteza tiene problema. La esta se tiene un carodeno que no se transforma en vitamina A. Y esta va a desgruzar tanto la barrera encefálica y la mezzo-rediniana. Los dos no son producidos por nuestro organismo, necesitamos introducirlo a través de la dieta, por supuesto. Diferentes son las propiedades del de allá, ¿no? Por supuesto, su efecto beneficioso en la estructura de las membranas celulares. Sabemos ya, un correcto desarrollo, funcionamiento del sistema nervioso, interviene en la salud cerebral, también en el mantenimiento, ¿no? En los niveles de triglicéridos, depresión arterial, también la freguencia cardíaca, muy importante en la salud visual y, sobre todo, combatir los procesos inflamatorios, tanto crónicos que degenerativos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque a partir de allá se producen moléculas como protetinas, resuminas y parecidas, que tienen un potente, una aumentación antiinflamatoria sistémica. Protegen frente a la producción excesiva de mediadores proinflamatorios, y también protegen frente al daño disular producidos por la inflamación. Y la característica muy importante, que son moléculas capaces de trabajar a concentraciones muy, muy bajas, del orden de nanomoles. Y dentro de estas moléculas encontramos la neuroprotetina de humo. Este estudio es de, bueno, la autor es partán de esta foto, de esta diapositiva, que demuestra cómo la neuroprotetina de humo es capaz de bloquear luego la evolución de ciruguinas proinflamatorias o moléculas involucradas en procesos proinflamatorios, ¿no? Es capaz de bloquear el factor RF de la papeta, su entrada en el núcleo, entonces no se transcribe tanto la, por ejemplo, ciruguinas a dos o el factor de la secundaria. Y no solo, es capaz de bloquear también la muerte celular, la, decimos, la programada, la botónica. Esto porque bloquea los genes involucrados, como decimos, los proabotólicos, proteínas proabotólicas, y estimula la formación de proteína antiabotólica. No solo, tiene muchísimas más funciones de la neuroprotetina, también se han visto más capaces de bloquear la formación de efectos de beta-amiloide, muy importante a nivel de Alzheimer. Como decía, ¿no? Todos estos factores no son solo las características de los derivados, muy importante porque dentro de las probidades de Alzheimer también se ha visto, el estudio de Aderwood demuestra que cuando lo suplementamos con el Alzheimer, somos capaces de desplazar de las membranas celulares el ácido aramidónico, y de esta forma podemos cambiar todos los metabólicos proinflamatorios, ¿verdad?, producidos por la piel ácida de Alzheimer. Muy importante es la concentración. En este estudio, es un estudio que relaciona todos los estudios presentes en la literatura, donde se ha utilizado DHA en deterioro del diodo, perdón, más cognitivo, ¿no?, y han analizado los efectos beneficiosos del DHA en este deterioro. La cuestión que podéis observar, es un poco pequeña, ya que se diga, que todos los estudios con un resultado negativo, ¿no?, se obtienen cuando se utilizan dosis inferior a los 750 miligramos de DHA. Entonces, muy importante la dosis. Todos los estudios con un efecto beneficioso del DHA son a partir, como decía, de 750 miligramos, pero el estudio que demostré antes de Bazar, donde había como bloqueado los procesos inflamatorios, también demuestra que estas moléculas antiinflamatorias que se producen a partir de DHA, se producen ya a partir de dosis de un gramo cada 20 kilos de peso. Esta es la dosis de cuatro procesos degenerativo, oxidativo o florex. La astaxantina. Tiene una orientación en la membrana celular que le confiere unas características particulares. Es antiinflamatorias, es también inmenoculturadora y también es capaz de inmodular el sistema inmunológico. Más importante de los dos, considero que es capaz de evitar la peroxidación de los ácidos grasos. Este es uno de los motivos por lo cual hemos elegido añadir al DHA a la astaxantina. Más que nada para controlar procesos que muchas veces nos escapan. ¿Por qué? Porque los dividos, tanto las riboroteínas también, los dividos de las membranas celulares, son los más vulnerables frente a la oxidación, frente a la presencia de especies reactivas de los símbolos. Y la oxidación, denominada peroxidación, se produce en compasos tóxicos, aldeídos, que son capaces de reaccionar con el ADN, con proteínas, ¿no? Y de esta forma tienen un efecto sidotóxico, genotóxico y mugagénicos. ¿Qué tiene de característico la astaxantina? Es capaz de donar electrones en su órbida. O sea, no tiene, tiene electrones para estabilizar estos agregantes libres, pero a diferencia de otros antioxidantes, tiene una presencia masiva de electrones que le permiten mantener su efecto antioxidante mucho más tiempo activo. Vale. Como os decía, también un fenómeno de la perversación de los ácidos brazos, porque ya hay estudios en literaturas que asocian este fenómeno con procesos degenerativos, no solo patologías más comunes como la de los pérdisis, cáncer, reniopédez, ¿no? Patología degenerativa, como decía, Alzheimer, Parkinson, White y esto. También su actividad antioxidante es mucho más potente respecto a otros antioxidantes, ¿no? Si analizamos su capacidad de captar el simulito de oxígeno, es mucho más fuerte, 550 veces más potente una vitamina E o 14 veces más potente que el pedagaluteno. A nivel de radicales triples en general, ¿no? Mucho más potente que la vitamina C es 75 veces más potente que la vitamina C. Respecto al pedagaluteno es 54, respecto a la proteína, para los 7, decimos que los antioxidantes son más comunes que su dieta. ¿Por qué tiene también un efecto antiinflamatorio? Porque es capaz de inhibir la expresión del auxilolidroxinitasa. También es capaz de inhibir la expresión del auxilolidroxinitasa 2, que es la enzima, ¿no? Que produce las prostaglandinas proinflamatorias producidas a partir de la ciudad de Colombia. También es un mediador de los procesos de inflamación, ¿no? Y no solo es capaz de inhibir, como desde allá, bloquear el factor Nf-gapapén y de consecuencia la producción del Tnf-alfa, el tnf-gapapén, la 6, todo, en ciruginas proinflamatorias. Modula también el sistema múrico, como comentaba antes, ¿no? Porque es capaz de modular la respuesta necesitaria. Incrementa la producción de interferón gamma y interferonina 2 sin producir sido toxicidad. Y también mejora la producción de monoglopilinas en respuesta a estímulos que te ponían. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la astaxanatina? Normalmente sabemos que enfermedades donde hay procesos degenerativos, problemas asociados a procesos inflamatorios y estrés oxidativo que son sostenidos en el tiempo, se utilizan complejos vitamínicos como antioxidantes. Pero lo que pasa, independientemente del complejo vitamínico, estamos utilizando, que sean vitaminas liposolubles o hidrosolubles, tanto podemos caer en hipervitaminos y aunque a veces es complicado, necesitamos un descanso y también necesitamos dejar un poco el hígado, dejar de gravatar, ¿no? por este proceso de antioxidantes. Y justo en este pleno de descanso, si utilizamos la astaxanatina, nos aseguramos que seguimos protegiendo las células frente a la velocidad de hoy. Por esto es bastante lógico en el momento que conocemos ya una patología, una patología regenerativa. Pero, normalmente, como decía antes, un proceso oxidativo, por respuesta del sistema inmune, siempre lo tenemos, ¿no? De bajo nivel que no tiene que aumentar. Puede ser que empieza a aumentar antes de aparecer una patología. Y en este caso, si estamos subjetando la astaxanatina, estamos garantizando que estamos siguiendo, emergiendo las células, cuando realmente estamos desconociendo el estatus oxidativo, y el individuo. Entonces, para concluir, hacer un resumen, ¿no? Tanto la astaxanatina asociada, bueno, de allá asociada a la astaxanatina, pero presentan un óptimo de los aliados, ¿no? Para modular la respuesta inmunitaria, bloqueando así la formación de genes inflamatorios, disminuir la producción de moléculas proinflamatorias, como hemos visto, bloquear la huerta genular programada, también evitar la adversidad de los ácidos grasos y evitar los daños provocados por los raligales libres. Y también, ¿no? Cuando tenemos que editar, ¿no? Se sugiere editar el DHA junto a la astaxanatina. Por supuesto, se sugiere editar en todos los tipos de patologías donde son asociados, ¿no? Procesos inflamatorios, oxidantes crónicos. Y no solo, podemos seguir, ¿no? Tener el efecto beneficioso, mejorando la estructura de las membranas circulares, la salud cerebral, visual, cardiovascular, y también, bueno, en el tema de desarrollo y consumir el sistema nervioso. Vale. Así que acabo, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora López.